El Compromiso Vamos a crear nuevos empleos y oportunidades para los medellinenses y a impulsar miles de nuevos empleos a través de la inversión en infraestructura de movilidad, vivienda, educación, salud y deporte. El Resultado 85.000 nuevos empleos han sido creados en el actual gobierno, gracias a las obras públicas que adelanta la Alcaldía. Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida.